Por parte de Solca se coordinará trabajos con Conagopare Chimborazo, a fin de llegar a las comunidades con ayuda médica. Por parte de Solca se coordina trabajos con Conagopare Chimborazo, donde buscan llegar a las parroquias para dar atención médica, para detectar el cáncer y tomar medidas sobre el tema. Sí, bueno, nuestra institución, como saben, es un carácter de obra social, trabajando en la detección oportuna del cáncer en sus diferentes tipos. Se ha sido el motivo del día de hoy reunir a todos los presidentes de las juntas parroquiales para darles una charla acerca de los diferentes tipos de cáncer, e implementando nuestro programa Plan Vida y nuestra institución, que consiste en dar atención médica para detectar los diferentes tipos de cáncer en las zonas rurales, donde son zonas donde hay mayor afectación a los diferentes tipos de personas y donde estas personas tienen muy difícil acceso a los servicios de salud. Este proyecto es bienvenido por parte de Conagopare. En las comunidades se dará atención médica esperando tener la aceptación correspondiente. Sí, ha habido mucha apertura por parte del presidente de Conagopare y de los presidentes de las juntas parroquiales, donde ha habido la apertura para poder coordinar estas charlas, esta difusión de los diferentes tipos de cáncer, y luego dar una atención médica en cada una de las parroquias o pueblos, como se los pueda llamar, para dar este tipo de atención y realizar pruebas de Papa Nicolau y también atención médica en general y la repartición de exámenes de laboratorio, imágenes, etc., dependiendo de la persona que requiera. Andrés Machuca, coordinador de Solca, dio a conocer que en los próximos días visitarán las parroquias con caravanas médicas, llegando a los lugares más lejanos. Sí, se ha coordinado con algunas parroquias y se ha dejado números de contacto, teléfonos de contacto para poder nosotros coordinar de una mejor manera el día que podamos nosotros acudir a cada uno de estos lugares. Efectivamente, nuestra institución es especializada en tipos de pacientes oncológicos, entonces obviamente el cáncer en sus primeros inicios es un problema que sí lo podemos resolver, pero lamentablemente los síntomas se producen en etapas tardías donde es muy difícil o por lo menos el tratamiento no es tan oportuno y la persona se trata, nuestra institución, de tratar de alargar su tiempo de vida. ¡Gracias!